...os montañeses en Haciendo el Oso. ¡Apá! ¡Oye, apá! Ya es hora que te levantes de tu sueño que echas entre fiesta y fiesta. No le dejan dormir a uno. ¿Estás oyéndome, apá? Dije que ya era tiempo que te levantaras. ¡Tienes que levantarte ahora mismo! Lo que tienes que hacer es dejarme dormir. Aunque gritar no sirve de nada. Tal vez si lo he hecho fuera de la hamaca primero. Bueno, probaré algunos de los trucos que tengo para levantarlo. ¡Es hora de comer! ¡Vengan todos! Tengo que levantar a este hombre para que se vaya al almacén. Tal vez este pedazo de hielo lo hagan levantarse. ¡Apá! Tengo que levantar a este hombre para que se vaya al almacén. ¡Apá! Tengo que levantar a este hombre para que se vaya al almacén. ¡Apá!